Muy bien, bueno, esperando a los muchachos ya del Jalí, esperando que llegue este 4 y 5 para poder hacer el lanzamiento de lo que es el Jalí en nuestro departamento. La verdad que muy contento, contento por todos los angaqueros, contento por la gente que nos ha brindado la posibilidad de que el Jalí llegue nuevamente a nuestro departamento. Es un departamento, como siempre lo digo, tierrero, como se dice en estos momentos, y que sinceramente hace falta, más allá de los cuidados necesarios que tengamos que tener por la pandemia, creo que estas cosas nos hacen bien porque también nos hacen distraer un poco. Es un privilegio que el departamento tenga que abrir el Jalí después de mucho tiempo. Y la verdad que es un privilegio, por eso digo, y un agradecimiento al INE y a todo el equipo, porque la verdad que hayan tomado la determinación de comenzar nuevamente en nuestro departamento, en nuestro terreno, en nuestros lugares tan bonitos que tenemos turísticamente. Creo que es importante para todos. La verdad que es una decisión y una apuesta de nosotros también como gobierno de acompañar todo esto que los vecinos de Angaco les gusta tanto y que hoy pueden tener la posibilidad de ver grandes vehículos de nuestra provincia y también de fuera que vienen a participar. ¿El circuito es por acá cerca? El circuito tenemos, bueno, acá en el predio Gaucho hay un circuito nocturno, pero de ahí son circuitos que están cerca de lo que es el cerro Pie de Palo. La verdad que es allá en la calle Pinchahual, en todo lo que es La Pampa, en todos aquellos sectores de aquella zona. La verdad que años atrás teníamos la suerte y la dicha de hacerlo en las calles de acá de adentro del departamento. Pero bueno, hoy por prevención, por cuidados, bueno, no se puede hacer y creo que la mejor decisión es poderlo hacer en aquellos lugares donde va a haber lugar seguramente para que nuestros vecinos puedan ver y observar el Jalí con los cuidados necesarios. No, obviamente cuidándonos, siguiéndonos cuidando, porque creo que salir de la pandemia es de todos y tenemos que seguir cuidándonos para poder salir adelante. ¿Va a ser sin público? No, a ver, el público es muy difícil manejarlo, ustedes lo saben entender. A ver, han pasado diferentes eventos en la provincia en estos últimos tiempos y que era difícil manejar, y mucho más en lugares abiertos, porque estos son lugares abiertos que, bueno, vuelvo a repetir, vamos a tener que trabajar mucho juntos, seguramente la seguridad, la parte de la policía, con los sectores, con la gente que está haciendo el tema del Jalí, para poder tener los cuidados necesarios para que no pase nada y para que, bueno, se cuide la gente que pueda llegar al lugar, ¿no? Intendente, ¿qué otras actividades deportivas se avecinan acá en el departamento? Bueno, ahí escuchamos lo que decía el excelente de...